Muy buenos días, señoras y señores diputados de la República, señoras y señores jerarcas de instituciones públicas, señoras y señores auditores y subauditores internos, funcionarios y funcionarias, público en general que nos acompañan. Para la Contraloría General de la República es un honor y una gran responsabilidad realizar el Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, en esta ocasión bajo el lema hacia una transformación digital esencialmente humana. Más allá de reunirnos para un evento periódico que se establece en la Ley General de Control Interno, este Congreso es una gran oportunidad para compartir e intercambiar experiencias y puntos de vista nacionales, internacionales, académicos y prácticos que son de gran utilidad para quienes laboramos en el ámbito de lo público. Acorde con la transformación digital que discutiremos durante estas tres mañanas, como es de su conocimiento, desarrollaremos este Congreso de manera virtual en su totalidad, lo que nos enorgullece, pues contribuye no solo a mejorar la eficiencia y ahorrar recursos públicos, sino que lograremos ampliar la cobertura y máximo aprovechamiento de las actividades. Tendremos participantes, panelistas y expositores a quienes normalmente se les hubiera dificultado desplazarse hasta San José. Tenemos más de mil personas inscritas nacionales e internacionales a un costo del 5% de lo que normalmente ha costado organizar este evento de manera presencial. Bienvenidos todos. Para iniciar, es necesario destacar que el sector público se encuentra en un contexto extremadamente complejo, de gran incertidumbre y por tanto muy retador para todos. Además de enfrentar una pandemia que ha sido el mayor desafío del sector público en la era moderna, partimos también de una comprometida situación fiscal, tanto por su punto de partida de alto déficit fiscal y un fuerte endeudamiento, como por la disminución drástica de los ingresos públicos como producto de la retracción de nuestra economía. En escenarios como estos, es fundamental que el sector público transforme de manera significativa su gestión, con el propósito de mejorar los resultados obtenidos de la utilización de los recursos públicos, por cierto, cada vez más escasos, y para afrontar, por supuesto, las demandas ciudadanas cada vez mayores. Por ejemplo, la innovación y la transparencia son fundamentales hoy día para mejorar la eficiencia y la integridad en la gestión pública, pues no podremos enfrentar con éxito los desafíos del presente y del futuro con fórmulas que en el pasado fueron efectivas. Ahora debemos ser conscientes de que la gestión pública requiere una transformación en diversos ámbitos para potenciar los resultados obtenidos para la ciudadanía. En un contexto como el actual, la transformación digital es un imperativo. No debe ser una aspiración a mediano y largo plazo, sino un factor determinante para la prestación de los servicios públicos en el presente. Hemos visto cómo la pandemia COVID-19 enfrenta a nuestras instituciones públicas a una necesidad de adaptación digital para garantizar la continuidad de los servicios públicos, recurriendo éstas a la modificación de sus procesos y a la forma en que se interactúa con la ciudadanía. Estos cambios obligados en las formas tradicionales de trabajo también nos han permitido implementar acciones más eficientes y ágiles, como el paso de métodos presenciales de trabajo hacia un contexto virtual que puede significar ahorros en términos de recursos, pero también resguardo de nuestra salud y de nuestra calidad de vida, o bien avances importantes en telemedicina para minimizar el contacto físico, entre otras iniciativas. Otro aprendizaje obtenido a partir de esta época de crisis e incertidumbre es que debemos maximizar la coordinación y la cooperación entre las distintas organizaciones públicas y, por qué no, con las privadas, para lograr una transformación digital orientada al cumplimiento de propósitos fundamentales de la administración pública. La transformación digital implica la integración de nuevas tecnologías en todas las áreas de una institución para cambiar su forma de operar. Más que un proceso implica una estrategia y una cultura que, mediante la incorporación de nuevas tecnologías al quehacer organizacional, lleva a un cambio significativo en la experiencia del usuario, aumentando con ello el valor público que debemos agregar. Por tanto, no se trata simplemente de adquirir nuevas tecnologías y más potentes, almacenar datos en la nube o instalar un paquete de planificación de recursos, por ejemplo. La transformación digital implica un cambio en la mentalidad de los líderes y de los funcionarios y funcionarias de las instituciones públicas. Es una apuesta por nuevos métodos de trabajo que aprovechan todo el potencial de la digitalización. A pesar de los beneficios de la transformación digital en la gestión pública, aún tenemos grandes desafíos que limitan esa transición. Al respecto, el Banco de Desarrollo de América Latina ha resaltado que parte de las brechas existentes en Costa Rica se centran en la creación de un ambiente propicio para el sector empresarial, en donde la transformación digital podría aportar mejoras significativas en aspectos como la agilización de los trámites en el sector público. Esto ubica al país en la posición 9 de 16 países de la región iberoamericana, acorde con el índice GOP-TECH. El principal sesgo que existe es cuando asociamos la transformación digital exclusivamente con la adquisición de tecnología para ejecutar procesos que antes se realizaban de manera manual. Aunque sí se podría tener algún beneficio de esto, esta visión coloca en un segundo plano otros factores que de igual forma inciden en la transformación digital y pueden significar el éxito o fracaso en los esfuerzos que realizan las entidades públicas. Alrededor de esta premisa es que hemos organizado este congreso de transformación digital con la idea de que su abordaje integral es una gran oportunidad para superar problemas estructurales del estado costa licencia. ¿Qué es una visión integral de la transformación digital? Podemos identificar al menos cuatro pilares básicos en la transformación digital. Cada uno de ellos contribuye con el mejor cumplimiento de los objetivos de nuestras instituciones, pues fortalecen su capacidad de gestión para generar un mayor valor público. El primer pilar está constituido por las personas y aporta un enfoque hacia la cultura organizacional, el liderazgo institucional y las competencias, así como la gestión del conocimiento en un esquema de trabajo colaborativo. El segundo pilar son los procesos institucionales para armonizar la gestión institucional con las múltiples y constantes transformaciones en los servicios públicos. El tercer pilar implica el abordaje de la tecnología con una perspectiva de los cambios que genera esta en la forma de prestar los servicios públicos, tales como su continuidad, su agilidad, transparencia y accesibilidad, incluyendo también la seguridad de la información y la brecha digital en nuestra sociedad. Finalmente, el cuarto pilar es la estrategia, que es la visión de las entidades para lograr un mayor aprovechamiento de la transformación digital y así reinventar los servicios públicos ante las necesidades de nuestra sociedad. Como podremos ver durante el Congreso, el abordaje integral de la transformación digital, sin dejar atrás ninguno de estos aspectos, provocará un incremento en la eficiencia pública y mejorará así los beneficios para nuestra población, que al fin y al cabo es lo que estamos buscando. En este punto, quisiera detallar también algunas oportunidades de la transformación digital para la gestión de la hacienda pública, con el fin de destacar mejor las líneas de acción que debemos considerar en esta aspiración. Una primera oportunidad que obtenemos de la transformación digital del sector público se relaciona con la continuidad y la mejora de los servicios públicos, a través de la adaptación de procesos institucionales. Sobre esto, la cuarta revolución industrial nos ha llevado a una mayor automatización de procesos como consecuencia de nuevas demandas sociales y de la necesidad de mejorar los servicios públicos. Al utilizar aplicaciones como la Internet de las Cosas, disminuyen las actividades tradicionales y repetitivas en los trabajos e impulsa el desarrollo de nuevas habilidades en las personas. Basta observar la transformación que ha tenido la administración pública durante esta pandemia para identificar que es posible realizar cambios sustantivos en la forma en que se brindan los servicios públicos y así garantizar su continuidad, sin que esto implique erogaciones o gastos adicionales de importancia. Por ejemplo, antes de iniciar la pandemia, aplicamos una consulta a 129 organizaciones públicas que reveló niveles muy incipientes en la transformación y desarrollo de procesos internos, además de bajos niveles de planificación en términos de tecnologías de la información y capacitación de las personas. Por el contrario, durante esta emergencia, el aprovechamiento de la tecnología ha sido clave para la continuidad de muchos servicios y la operación de las instituciones. Con pocos gastos adicionales, el 72% de las instituciones públicas reporta modificaciones en algún proceso que antes se ejecutaba de manera personal o presencial y ahora lo ejecutan de manera digital. Por ejemplo, el teletrabajo se mantenía rezagado con solamente el 43% de las entidades públicas. Durante esta emergencia, el 94% de las instituciones lo ha implementado. Sin embargo, la transformación digital también implica revaluar los procesos principalmente desde su diseño para que se adapten al entorno, se enfoquen en los resultados y generen aprendizaje para la mejora continua. Eso también implica superar la idea de que los procesos son lineales para direccionarlos hacia una visión sistemática de mejora continua con enfoque en las personas usuarias. Esto permite un mayor valor público porque toma en cuenta la opinión de las partes interesadas y logra una mayor experiencia por medio de servicios personalizados. Se busca además que los procesos sean interoperables de modo que se vea la administración pública como una sola y se eviten duplicidades que lleguen a tener un impacto negativo en la eficiencia de los servicios desde la óptica del usuario. La segunda oportunidad tiene que ver con la mejora en la eficiencia de las instituciones en el uso de los recursos públicos, lo cual es aún más importante en un contexto de deterioro de nuestras finanzas públicas. La incorporación de tecnologías dentro del quehacera institucional en conjunto con una gestión que promueva el buen uso de los recursos productivos contribuyen a la eficiencia que se traduce en ahorros para la hacienda pública, pero también en satisfacción para nuestros usuarios. Sobre esto, algunas estimaciones de la Contraloría General para el periodo 2010-2018 muestran potenciales ahorros que oscilan entre el 2,5% y el 2,9% del PIB por una integración sectorial. Esto significa que sin gastos adicionales mayores podemos generar espacios de mayor eficiencia si se da un aprovechamiento tecnológico en los procesos operativos. Sin embargo, más allá de la incorporación de tecnologías al quehacer institucional, se busca la integración de las personas y los procesos en el entorno actual. Para esto resulta importante el establecimiento de un modelo colaborativo que garantice la interoperabilidad de tecnologías y procesos entre las organizaciones y a lo externo con las partes involucradas, así como el fortalecimiento de la gobernanza digital para mejorar la sinergia dentro del sistema en el que está inmerso el sector público. Para lograr una mayor eficiencia en la gestión de las instituciones, se debe también gestionar la cultura de las organizaciones. De acuerdo con una consulta efectuada por la Contraloría General sobre la transformación digital en tiempos de pandemia, las principales limitantes para las organizaciones corresponden a factores culturales por encima de los procesos institucionales y por encima de la tecnología. ¿Y por qué la cultura representa el principal desafío para las instituciones públicas en el desarrollo de la transformación digital? Recordemos que la cultura organizacional es el sistema de ideas, políticas, valores, tradiciones, supuestos, comportamientos y creencias esenciales que surgen de la interacción de los miembros y que se manifiesta en los símbolos, en los mitos, el lenguaje, los códigos y la actuación de los funcionarios y funcionarios. Por tanto, la cultura organizacional depende no sólo de los esfuerzos que se realizan dentro de la organización para moldearla, sino que también conlleva factores externos que están inmersos en el comportamiento de cada una de las personas encargadas de brindar los servicios públicos y que por su naturaleza no pueden ser modificados con tanta facilidad. Para direccionar la cultura organizacional hacia un entorno de transformación digital, se requiere de acciones estratégicas para visualizar el resultado en un mediano y largo plazo. Pero tendremos, por tanto, que alinear la cultura con la estrategia institucional, ya que ambas están influenciadas mutuamente y deben ser direccionadas hacia un propósito claro. Por tanto, la transformación digital del sector público es una oportunidad muy valiosa porque potencia los factores que contribuyen con la integración de los distintos actores y podría ayudar a superar barreras estructurales que históricamente han limitado la eficiencia del sector público. Ahora, más que nunca, sabemos que cuando las personas y los actores institucionales enfrentan contextos y problemas complejos, las interacciones entre sí pueden generar resultados que son mayores a la suma de las partes. Hemos identificado ocho aspectos fundamentales para lograr una verdadera transformación digital en el sector público y que podría facilitar la obtención de todos los beneficios y oportunidades a los que me he referido. En primer lugar, el sector público debe fortalecer la rectoría de la gobernanza digital. Actualmente, el modelo de gobernanza descansa en el sector de ciencia, tecnología y gobernanza digital. Y su rectoría es responsabilidad del MISID, que se encarga de coordinar y dirigir al sector, y también del establecimiento de políticas, planes, programas y proyectos. Sin embargo, la transformación digital requiere más que una relación de mando o dirección, en la que un rector dirige y las instituciones siguen sus directrices. Los modelos modernos de liderazgo sectorial descansan sobre todo en las conexiones entre los distintos actores y esto requiere que los operadores, es decir, las mismas instituciones públicas, tengan un conocimiento claro sobre el propósito de la transformación digital, lo que eventualmente puede definir la eficacia de los proyectos o cambios efectuados en la administración pública. En segundo lugar, se debe promover una transformación hacia una gestión pública eficiente. Esto significa que además de ejecutar los proyectos definidos en la estrategia nacional, se propongan cambios en la gestión institucional para fortalecer las capacidades duras y blandas del personal, la agilización de procesos y servicios y la selección de tecnología que vaya acorde con cada organización y con los usuarios, por supuesto. En tercer lugar, el sector público debe definir claramente los roles específicos que desempeña cada actor para obtener resultados eficaces. En este sentido, se debe mejorar la confianza, el compromiso y la responsabilidad de los diversos actores involucrados, estableciendo los estándares mínimos aceptables para la transparencia, la comunicación y la rendición de cuentas. Un cuarto aspecto es el fortalecimiento de la participación ciudadana, lo cual requiere además de una mayor diversificación de los mecanismos tecnológicos para facilitar la prestación de servicios públicos y un mayor involucramiento de la ciudadanía en la gestión pública. Un quinto elemento se relaciona con el fortalecimiento de la transparencia por medio del gobierno abierto, lo cual requiere que los datos públicos sean completos, provengan de fuentes primarias, sean oportunos y accesibles para un alto número de usuarios, que sean procesables por medio de herramientas informáticas, que no discriminen su uso, que no haya control exclusivo y que sean libres de licencias y de propiedad intelectual. Un sexto aspecto, por supuesto, no exclusivo de la transformación digital, consiste en que la política pública se base en evidencia científica que oriente las acciones hacia la solución de problemas públicos relevantes. Ejemplo de esto es la necesidad de promover un sistema de gestión financiera pública que proporcione información de gran utilidad para la toma de decisiones en gestión de las finanzas públicas, principalmente en entornos tan complejos como el actual y que pudiera ser la base objetiva para propuestas más profundas y concretas de reformas del diseño institucional costarricense. Un séptimo elemento es la consolidación de un sistema de innovación pública, como una forma sistemática, concreta, creativa y participativa para construir valor público. Al igual que se necesita una buena gobernanza para generar un entorno ágil para innovar, un sistema de innovación consolidado proporciona espacios de interacción y trabajo conjunto, claro, tanto al interno de la administración pública como con la ciudadanía y el sector privado. Finalmente, como octavo aspecto, se requiere que la institucionalidad pública se adapte al entorno y a las necesidades de la ciudadanía. Es claro que la transformación digital requiere también de reglas claras que propicien un entorno ágil y adaptable. En este sentido, el ordenamiento jurídico, particularmente el derecho administrativo, tiene un gran desafío, pues debe contribuir con la gobernanza de la administración pública, generando soluciones que contribuyan con la coordinación entre instituciones, organizaciones privadas, organismos locales e internacionales, sociedad civil y otros sujetos interesados para el abordaje de las situaciones complejas, mediante procesos de co-creación que generen mejores resultados que aquellos que se puedan obtener de manera individual. Por otra parte, tomando en consideración que un tema de discusión e interés nacional es la eventual reforma del Estado, tomo esta magnífica oportunidad para señalar que desde una perspectiva integral, la transformación digital puede contribuir a mejorar el diseño institucional de la administración pública, de tal manera que la implementación de la reforma que se requiera pueda llevarse a cabo bajo estándares de alta eficiencia, respondiendo a las necesidades ciudadanas y permitiendo superar las barreras que históricamente han limitado el buen funcionamiento de la administración pública. Por tanto, el país debe aprovechar las oportunidades que trae consigo la transformación digital para mejorar el diseño institucional, repensar las competencias y atribuciones otorgadas por la normativa vigente y fortalecer los modelos de gestión pública en la búsqueda de mayores niveles de eficiencia, garantizando la continuidad y sostenibilidad en la prestación de los servicios públicos. Los insto entonces a reflexionar sobre los aportes que podemos brindar desde cada una de nuestras posiciones en un contexto de incertidumbre y alta volatilidad donde la transformación digital resulta ser una oportunidad para superar esas barreras estructurales que limitan la obtención de mayores niveles de eficiencia y eficacia de la gestión pública. En otras palabras, nuestro país exige de la institucionalidad una mayor capacidad de adaptación. La realidad actual es distinta a la de hace tan solo unos meses y si bien es cierto que muchas son las acciones que se han tomado para avanzar en medio de la incertidumbre, aún queda mucho por recorrer y la transformación digital contribuye a la continuidad de los servicios públicos en beneficio de nuestra sociedad. Para finalizar, durante el Congreso, tanto los pilares que he mencionado como los beneficios y oportunidades potenciales que se obtienen y los aspectos necesarios para promover la transformación del sector público, la transformación digital, serán abordados de forma más detallada y de manera innovadora, partiendo siempre de que la transformación digital es un reto integral en donde la participación de las personas, la participación de todos nosotros es esencial. Adicionalmente, les invito a la lectura de un documento de opiniones y sugestiones denominado Transformación digital de la administración pública, desafíos de la gobernanza para un modelo eficiente e integrado, el cual estamos remitiendo a la Asamblea Legislativa para su toma de decisiones y que encontrarán en nuestra página web. No me queda más que invitarlos a disfrutar y aprovechar al máximo cada una de las ponencias que se desarrollarán durante este Congreso, esperando que esta experiencia les impulse a generar cambios en la gestión de nuestras instituciones y generar así el valor público que merece la ciudadanía costarricense. Muchas gracias y que tengan muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.